Chang chang chang, finga si mi mamá y cami que Chang chang chang, finga si si mi mamá y cami que Ani ojase yo chingus, como están el día de hoy Yo estoy muy emocionado porque ya se empieza a acercar los mamá Ya se empiezan a dar detalles, ya empieza a ser tema de chisme y de conversación dentro de los kpopers Si tu eres nuevo dentro del kpop o como que no estás enterado que onda con esto Los mamá son como los grammy o como los billboard de la música asiática Porque son los premios más, really, más importantes de la industria musical de Asia Y en estos premios vemos reunidos a un sin fin de grupos de kpop, de artistas de Corea del Sur Y son pues como que todo mundo aprovecha para sacar sus mejores vestidos, sus mejores trajes Para pasar por la alfombra roja y entonces es como, es la emoción de verdad Para todo kpopers son como los premios más importantes Aunque últimamente en las últimas ediciones como que ya se está perdiendo esa emoción Porque los mamá como que ya, no sé, ya no la están dando tanto Pero aún así sigue siendo motivo de discusión y sigue siendo tema de chisme dentro del canal Así que si tu te quieres enterar cuáles son las noticias sobre la celebración de los mamá que salieron esta semana Quédate conmigo en este video La máxima premiación de la música coreana se cerca cada vez más Así es, me refiero a los Mnet Asian Music Awards, mejor conocido como los MAMA Pues como cada año los preparativos para esta premiación inician desde la segunda mitad del año Y la edición de 2017 no pretende retrasarse Así que en próximas fechas podremos conocer más detalles sobre los nominados, las ternas Y las fechas de la celebración que siempre son la primer semana de diciembre A inicios de 2017 se informaba que los planes de Mnet era realizar los MAMA en tres diferentes ciudades Teniendo como opciones Hong Kong, donde desde hace varios años atrás se ha realizado la premiación Osaka en Japón y por último Seúl La capital coreana fue incluida luego de que los fans de K-pop se quejaran de por qué se han celebrado únicamente en Hong Kong A pesar de que la mayoría de los artistas nominados y premiados son coreanos Ante esta situación los organizadores habrían incluido a Seúl en la lista Pero el 17 de agosto un medio de comunicación de Corea anunció que los planes de Seúl se habían abandonado Y que en su lugar los premios se celebrarían en Osaka y Hong Kong el día 29 de noviembre y el 1 de diciembre correspondientemente Rápidamente los organizadores de Mnet reportaron que las fechas y los lugares de los MAMA para 2017 Aún no estaban confirmados y que aún se está discutiendo todo sobre la organización del evento El año pasado la celebración de los MAMA se realizó en Hong Kong el día 2 de diciembre Y donde grupos y solistas de K-pop como Taeyeon, IU, BTS, EXO, BLACKPIN y TWICE fueron los ganadores Cada año los MAMA son los premios más esperados por los fans y los más importantes dentro de Asia para la industria musical de esta parte del mundo En el evento se puede ver un desfile de grandes estrellas coreanas, japonesas, chinas y de otras partes de Asia que posan ante las cámaras de la alfombra roja Además de grandes presentaciones de grupos de K-pop Se espera que durante la mitad de septiembre e inicios de octubre se revelen los nominados para cada categoría Y se dé a conocer la dinámica de las votaciones para la edición de los MAMA 2017 Y pues bueno chingus, esa es la nota, la verdad es que estoy emocionado Y la verdad es que si se confirman estas dos ciudades o las tres Este sería el primer año en que los MAMA se celebren en dos o en tres ciudades diferentes Porque cada año es como en un solo lugar Entonces va a estar muy emocionante porque seguramente podremos ver más nominados Porque seguramente podremos ver como nominados de Japón, nominados de Hong Kong Que tampoco es como que los de Hong Kong, o sea los de China me interesen porque pues ajá Pero en Japón si tengo grupos favoritos Entonces me gustaría por ahí ver que a la Hayumi Hamasaki Que a la Nana Mizuki, a Yajirano O este Nemi Amuro A estas cantantes que la verdad yo también soy súper fan del J-pop Pero este casi en el canal no hablamos de eso Si ustedes quieren que hagamos un video sobre J-pop por lo menos una vez cada dos meses Pues díganme y yo con gusto se los grabó Porque miren yo soy fanático de lo japonés también Y pues nada, espero les haya gustado esta noticia Acá abajo en los comentarios díganme que opinan de que se celebre en tres distintas ciudades O en dos, que les parece que Seúl haya sido como descartado Yo opino que debería de celebrarse en Seúl Porque va a haber más invitados Y más grupos coreanos que si van a poder asistir Porque como son lejos A veces las agencias Como es fin de año Las agencias están ocupando a sus grupos Para las festividades de fin de año En diferentes programas y diferentes cosas Y pues bueno, ya Dicho esto Pues nada, recuerden que yo soy Shiro Se pueden suscribir al canal Picándole al botoncito rojo Que está acá abajo Que dice suscribirse Y al lado hay una campanita Le pican y así YouTube les va a avisar Cada que yo suba un nuevo video No olviden irme a seguir en todas mis redes sociales Allí abajo en la caja de descripción les dejo los links Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye